En el programa de hoy visitamos una casa en el pueblo, así que quiero explicarte cómo son estas cocinas de chapa modernas. Buscaremos nuevas combinaciones de colores, te hablaré de lo bien que queda el verde con la madera. Quiero explicarte también lo completo que es nuestro carril de iluminación y en un proyecto así no podemos descartar el interior en color negro. Quiero explicártelo todo así que ni te muevas. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Jolino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá eres nuevo en esta familia. Has llegado al canal buscando inspiración para tu próximo proyecto de cocina. ¿Sabes qué? Enhorabuena porque creo que estás en el canal indicado. Aquí puedes recoger muchísimas ideas para diseñar tu cocina. También te voy a decir dos sitios donde puedes recibir mucha información. En nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página web. Pero si con toda la información que puedes ver en nuestros canales no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado abajo en el primer comentario toda la información y si clicas aquí en esta tarjeta te lo explico con detalle. Y como decía al principio del vídeo estamos en una auténtica casa de pueblo que ha llevado una reforma total y se ha actualizado por completo. Las casas de pueblo habitualmente suelen ser estancias muy grandes y es que estamos en una pieza de 280 metros cuadrados en diferentes alturas. Y vamos a grabar, estamos viendo, una cocina que tiene las siguientes medidas. 2 metros con 85 en esta dirección y casi casi 3 metros 50 de ancho. La combinación, la composición de muebles que hemos utilizado para este proyecto. Nos hemos decantado por nuestras torres de 2 metros con 22 centímetros de altura. Tan solo una pata de 6 centímetros. Lo mismo que ocurre en los muebles bajos. Muebles bajos de alta capacidad, de alto y de fondo. Luego te contaré qué fondo tienen estos muebles, pero altura 84 centímetros. Una pata solamente de 6 centímetros. Y los muebles altos, por la usabilidad de esta familia, solamente los hemos hecho de altura 66 centímetros. Hemos utilizado un color verde salvia, que es precioso, con esta puerta enmarcada, lacada. Bueno, ya dijimos en nuestro vídeo en Tendencias 2022 que el verde era uno de los colores que iba a llegar a las cocinas. Pero es que aquí hemos rizado el rizo, sin duda, combinándolo con la madera roble simple. Qué bonita que da esta combinación. Apoyado por esta encimera de Decton, Natural Gloss, con este brillo tan bonito y tan especial, que analizaremos cómo continúan las vetas y qué toque tan bonito le da a este proyecto. Veremos también un paquete de electrodomésticos de Balai. Un montón de sorpresas que tiene este proyecto de cocina. Y, sin duda, hablaremos también de esta cocina de chapa, conocidas también como cocinas económicas o cocinas bilbaínas. Pero, como en todos los vídeos, nos acompaña la voz de Estela. La voz que le da protagonismo a todos vuestros comentarios. Estela, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani. Hola familia de cocinólogos. Estamos todos deseando ver esta nueva cocina que nunca hemos visto en el canal, con ese color verde que está tan en tendencia. ¡Cuéntanos! ¡Fantástico, Estela! Pues no me hagáis porque ahora sí, empezamos. Quería comenzar explicándoos toda la zona de muebles bajos en este proyecto de cocina en la Casa del Pueblo. Estos proyectos rústicos, pero a la vez actualizados. Yo creo que lo primero, hay que analizar el color y el acabado de la puerta. Son puertas en la parte inferior que están lacadas. Es el modelo Marco que hace todo este marcado tan bonito. Y, además, están lacadas en mate seda, lo que le da un tacto especial. O sea, estaría aquí un rato tocando esta puerta porque me encanta el tacto que tiene. Se limpia muy bien y no deja huella. Y eso es importantísimo, porque en la parte de abajo y más teniendo tiradores, que luego te contaré algo de los tiradores, se pueden ensuciar más fácilmente. La primera pieza, al lado del fregadero, nuestro lavavajillas, un lavavajillas de Balai. Y aquí quiero lanzar una gran pregunta al aire. ¿Qué hacemos? ¿Somos del equipo Tercera Bandeja o no somos del equipo Tercera Bandeja? Y es que encuentro en el estudio clientes con todo tipo de opiniones. Incluso yo también tengo la mía. Es verdad que con la Tercera Bandeja ganamos un espacio en la parte inferior del lavavajillas, porque al no tener el clásico cubilete donde introducimos los cubiertos, ganamos más espacio. Pero por contra, los fabricantes nos dicen que para que salgan bien limpios los cubiertos deben de estar organizados. Bueno, muchos clientes me cuentan que no llevan tanta organización y también salen limpios. Así que cuéntame en los comentarios ¿eres de Tercera Bandeja o no eres de Tercera Bandeja? De momento, nosotros lo dejamos como lo encontramos. Recogido e integrado con todo el proyecto. 60 centímetros para lavavajillas. Y 60 centímetros también para la pieza del fregadero con dos gavetas. Habitualmente vemos en el canal una puerta completa y un pequeño cajón interior para el ancho 60 centímetros. Pero también podemos partirlo en dos piezas y luego te contaré por qué lo hemos decidido así. La parte superior perfecto, un espacio pensado para dejar todas las pequeñas valletas, los estropajos, las bolsas de basura, todo lo pequeño y lo cotidiano que usamos cada día, que esté aquí fácil y además extraíble. Y también en otros programas vemos que en la parte inferior, en este cajón, se instalan los cubos de basura y de reciclaje. No todos los clientes eligen esa opción. Y es que es verdad, en determinadas casas, por espacio y por tamaño, esta pieza, los cubos de basura, pueden estar en otra zona. Por eso nuestros clientes no eligieron colocarlos aquí. Pero donde no podemos racanear, donde no puede haber falta de espacio, son en los muebles que tenemos bajo placa, porque es el alma de la cocina. Es donde necesitamos guardar todas nuestras cubreterías, nuestras ollas, nuestras sartenes, nuestros platos, nuestras fuentes, todo lo que usamos todos los días para cocinar seguramente esté aquí. Por eso se han decidido estas dos piezas de 80 centímetros de ancho, con el interior en grafeno, este color oscuro negro tan bonito, tanto del cuerpo, del mueble interior, como de todos los cajones y de todas las gavetas. Y fíjate también, al abrir este interior, el fondo en grafeno, qué bonito, con todos los cuberteros en nuestra madera nogal. Y me parece fantástico, por fin, poder decorar también el interior de las cocinas, darle ese punto extra en los acabados interiores. Y ahora quiero comentarte algo de estas gavetas. Aparte de ser de alta capacidad, en altura 84 centímetros de altura, en este caso nos hemos ido a nuestro segundo fondo. Empezamos con el fondo 62 centímetros como estándar y tenemos 67 centímetros. Fíjate, donde está esta línea, esto es lo que equivale a un cubertero tradicional. La mayoría de los cuberteros, los fabricantes de cuberteros, terminan aquí en 48 centímetros. Pero es que en fondo 67 ganamos toda esta pieza de atrás, que son prácticamente 12 centímetros. Y esto hace que tengamos un espacio extra perfecto aquí detrás para colocar rollos de film, de papel albaal, los rodillos, muchos accesorios de cocina que son muy alargados y los podemos colocar aquí. Cuando abres, accedes al cajón interior, puedes cerrar los dos o si te apetece, una vez que los tienes abiertos, empujas por el tirador. Oye Dani, estoy segura de que estamos todos fijándonos ahora mismo en esos tiradores negros. Por favor, cuéntanos más sobre ellos. ¿Cómo los habéis conseguido? Muy buena pregunta, Estela. Y es que estos tiradores, en origen, no eran negros. Es el clásico tirador de concha, pero no lo conseguiríamos en color negro. Así que compramos el tirador tradicional y lo enviamos a un sitio especialista en lacado para que lo lacaran al horno y no se salte después en el uso, con las uñas, con los anillos... Y creo que ha sido un acierto darle ese toque en color negro al tirador. Quiero explicarte también qué alturas tienen estas gavetas, porque al componer el cajón interior se cambian las alturas. Empezamos con una parte inferior de 36 centímetros, especial y específica para dejar ollas, sartenes, tarteras, cosas grandes y la parte superior mide 48 centímetros, porque lleva dentro el cubertero. Y es que este tipo de modelo de puerta que viene enmarcado, si dejamos el cubertero por fuera, que medirá entre 14 y 16 centímetros, dependiendo de la altura del mueble, no lleva este enmarcado. Queda una pieza lisa. Eso no es malo, no hay ningún problema, pero a muchos de nosotros nos gusta que todas las piezas lleven este enmarcado y quizá desde ahí puedes estar observando que hay una pequeña distancia desde el frente del cajón a la primera. Se hace especialmente para que puedan ventilar las placas de inducción. Lo mismo, sin esta apertura podrían funcionar igualmente, pero pensamos que dejándole una ventilación extra puede ser mucho mejor para el futuro de la cocina. Fíjate cuántas cosas hemos ido viendo paso a paso solo en los muebles bajos de este proyecto. Quería comenzar explicándoos cómo hemos diseñado esta zona de torres. Y es que comenzamos con un frigorífico de altura 2 metros y ancho 60 centímetros. Frigorífico en color acero de Balay. Se podría haber instalado también un frigorífico de cristal negro, también de Balay. Hemos visto en otros capítulos lo bien que queda el cristal, aunque sea brillante, con acabados mate. Y a los lados de estas torres y en el centro hemos instalado estas dos grandes golas verticales en color negro. Una pregunta. ¿Ese cierre al techo es de madera, es de pladur, está pintado? Por favor, necesitamos saber más detalles. ¿Cómo lo habéis hecho? Efectivamente. Se podía haber elegido el mismo material de cocina en color negro. Pero ya sabéis que nos gusta hacer los cierres en pladur porque se adaptan mucho mejor a todas las irregularidades del techo. De tal manera que se remató en pladur, se pintó de color negro y fíjate qué bonito y qué bien integrado queda con esta zona de torres. Y ahora quiero hablaros un poco de esta torre de horno y microondas. ¿Qué capacidad? ¿Qué altura tiene? Porque es muy importante que elijas la altura correcta tanto para el microondas como para el horno dependiendo de tus necesidades. La parte superior, sencillo, una base, un estante regulable en altura y con el interior en color grafeno. Pero lo que yo quiero profundizar es dónde tenemos instalados estas dos piezas. Y es que en la parte inferior se ha dejado la gaveta, el cajón, el gran cajón de 48 centímetros. Este tipo de gavetas son muy cómodas para dejar el pequeño electrodoméstico que no es tan pequeño. Y estoy hablando de los robots de cocina, de las batidoras, de las licuadoras que suelen ser más altas. Es un espacio perfecto porque si necesitas recoger el aparato que está en la parte de atrás, lo coges fácilmente, empujas con el pie y cierra automático. Y si vienes con él en la mano con las manos cargadas, lo mismo pulsas en el cajón, lo abres del todo y lo puedes dejar en la parte de atrás. De hecho este tipo de guías todavía funciona mejor cuando están cargadas con peso. 48 centímetros para esta gaveta y solamente 6 centímetros de pata. Nos vamos a una altura de horno de 54 centímetros. Más 60 centímetros que mide este horno, más un hueco de 40 centímetros. Si estás pensando en colocar el horno que te quede un poco más bajo, quizá esta pueda ser una buena altura. Justo al lado encontramos un despensero. Despensero de ancho 50 centímetros y aquí podemos apreciar una vez más lo bonito y el cambio que le da a este interior en grafeno, en casi color negro del interior de los muebles. Y por muchos vídeos que grabes que no me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. Si tienes la oportunidad coloca cajones interiores. Uno porque es mucho más sencilla la organización de toda tu despensa. Podrás darle un sentido a cada cajón. Uno para las conservas, otro para los frascos, otro para los manteles y para las servilletas. Lo que tú quieras pero sabes que cuando vas a buscar algunos de los artículos tiene que estar en ese cajón. Y el segundo porque por pequeño que sea el bote, no importa que esté en la parte de atrás, lo recoges fácilmente con las manos cargadas empujas y el cajón cierra automáticamente. Si es cómodo en el cajón de arriba, ahora imagínate en la parte inferior. Y justo cuando acaban las torres se dejó este pequeño muro para separar estas dos piezas. Y es que qué buena idea tuvieron nuestros clientes cuando decidieron colocar una cocina de chapa, como decía al principio del vídeo, en esta parte. Y es que es esa pieza que consigue conectar los dos mundos. Lo tradicional de la casa del pueblo, de estas casas rústicas que se reforman, pero también dándole estos puntos nuevos, este toque nuevo que tienen estos aparatos. Y te los voy a explicar. Hasta ahora, o las antiguas, siempre tenían solamente esta zona de chapa. La zona de chapa en la parte superior, donde muchos de nuestros familiares, los más mayores, cocinaban aquí. Ahora ya se le puede dejar esta segunda pieza. Es una parte superior en cristal. Un cristal específico y especial para poder cocinar en él. ¿Y qué ventaja te da? Pues fíjate a la hora de limpiar, qué fácil es limpiar este cristal antes que la chapa. También viene con un pequeño departamento abajo para utilizarlo de horno. Toda la zona donde se prende la lumbre y los tiros. Quiero que sepas que he grabado un vídeo, lo he dejado en la cuenta de Instagram, donde te cuento también un poco más acerca de esta pieza. Una cosita Dani, nos encantan esas cocinas bilbaínas, pero tenemos una pregunta. Alrededor de ella está forrado. ¿Qué material habéis utilizado? Gracias Estela, porque casi casi se me olvidaba ya explicarlo. Y es que si te fijas, no hay ningún tipo de azulejo en todo el proyecto. Entonces justo aquí, si lo utilizamos como cocina. Si hay alguna salpicadura, si quizá los humos pueden manchar toda esta zona, se decidió revestir en el mismo material de la encimera, en este Decton Natural Gloss. Una encimera brillante que os quiero enseñar ahora. Muy buena apreciación y fíjate qué bonita queda esta composición. Me encanta este tipo de piezas que nos recuerdan a lo antiguo, pero nos dan sentido a este tipo de proyectos modernos. Me apetece mucho explicarte cómo es la zona de los muebles altos, la encimera, los accesorios, todo lo que tiene esta parte de cocina. Pero quiero que te fijes en esta pura simetría. Estamos viendo seis puertas de 45 centímetros cada una, que se componen en cuatro muebles. ¿Cómo es esto? Vamos a ir paso a paso y lo vamos viendo. Primero comenzamos con un frente de ajuste. Siempre contra pared, poder abrir la puerta cómodamente y si mañana nuestros clientes deciden colocar unos estores, deciden colocar unas cortinas que no golpeen. Primer mueble 45 centímetros, igual que el resto de composición que hemos visto en el proyecto con el interior en grafeno. Segundo mueble 90 centímetros con dos puertas de 45. El interior, zona baja y dos estantes regulables en altura. Recordar que la altura de estos muebles son 66 centímetros y la altura que dejamos desde la encimera hasta la parte superior son 52 centímetros. Y es que aquí hay que tener mucho cuidado porque esta altura, por lo menos el mínimo, nos lo marcan este electrodoméstico, la campana. Hay que leer bien la instrucción de cada fabricante y saber a qué altura recomienda que sea lo mínimo que debe de estar. Desde la placa donde se cocina hasta la campana. Es el modelo Boxing Plus. Lo hemos visto también en muchos programas. Nos gusta mucho porque levanta esta aleta en cristal que defiende todo el canto de las puertas cuando cocinas. Y tiene aquí dentro la ruleta para poder actuar con las diferentes velocidades. Y por último, ya hemos visto tres muebles, vemos el cuarto mueble con puerta de 45 y cabre siempre a favor de la cocina. Pero claro, en un proyecto en el que no se ha utilizado ni un solo azulejo como defendíamos las partes susceptibles de salpicaduras. Forrando todo el frente como el resto de la encimera. Y me gustaría que nos paráramos durante un instante a ver cómo es este remate. Y es que aquí también dos formas de hacer esto. Se puede colocar todo el rectángulo y sacar hacia adelante. A nosotros nos gusta venir a este fondo, 37 centímetros. Trazar una línea oblicua y dejar unos 4 centímetros el equivalente a un copete. Y fíjate qué forma más bonita hace. Y es que esta encimera, este Decton Natural Gloss con esta masa blanca, este brillo tan bonito que tiene que se refleja toda la iluminación. Yo incluso estoy viendo la luz que entra desde el patio hacia adentro. La beta que se proyecta en dos planos diferentes, tanto en la encimera como en el aplacado en el frente de atrás, le da un toque tan bonito a este proyecto. Mezclar esta encimera brillo con todos los acabados mate, tanto interiores como exteriores del proyecto, creo que es un auténtico acierto. Lo mismo que el perfil de iluminación. Una pieza súper completa que se puede equipar y diseñar como más nos guste. Y es que nuestro fabricante de Cocina Santos nos da la oportunidad de elegir si queremos el interruptor a un lado o al otro, cuántas tomas de corriente queremos en cada extremo. Y en este caso se han colocado dos tomas de corriente en la parte izquierda, dos en la parte derecha y el interruptor que enciende y apaga la luz LED. Oye Dani, una pregunta. Aparte de la iluminación y de los enchufes, nos estamos fijando en esos accesorios. Cuéntanos, ¿hay más modelos? Efectivamente, hay un montón de accesorios que se pueden enganchar fácilmente al carril que lleva en la parte de atrás. Y si te fijas, puedes seleccionar en qué punto los quieres. Hay muchos, así que nuestras recomendaciones o entrar en la página oficial de Cocina Santos o cuando pases por nuestro estudio puedes ver todas las oportunidades, todas las opciones que tienes. Pero qué bonito queda en negro, mate, que este se puede elegir el color que tú quieras. Lo hemos elegido en negro para que venga igual que los cascos con la madera en el mismo acabado, a juego con el cubertero. Me gusta, queda muy, muy, muy fino. Y en la parte de abajo voy a quitar el roll-up. Acordaros, el escurreplatos moderno que lo utilizamos cuando necesitamos fregar, pues eso, cosas grandes, ¿no? Una cazuela, una sartén y cuando no lo necesitamos lo dejamos en el interior. Para ver el fregadero de plados 50 por 40 en masa negra, con un grifo a juego también en color negro, nos da el chorro perfecto. Ya sabéis que también si tienes la oportunidad y puedes, colócate un grifo extraíble, también es más cómodo llegar a todos los rincones de la parte del fregadero. Y mucho me gusta esta encimera. Entre más la miro y más veo cómo se reflejan todas las partes de la cocina, más me gusta. Espero que hayas disfrutado tanto como yo viendo este proyecto. Espero también que haya recogido un montón de ideas para poder diseñar una casa en el pueblo con un toque rústico, pero no perdiendo todos los detalles de un proyecto moderno. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Espera, 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 cocinólogos. Las tengo, las tengo, las tengo. El mythical o la familia. ¡Hola, mi familia! Si veis que es eso, me avisa. Comenzamos con un frigorí, con un Federico. La una. Bueno, jolín, que es una manera de hablar. ¿Entendido? ¿Qué quedan? ¿Este tipo? De mierda. No, tío, no. Bien, cerrado. Coge el Kiki a la línea, ¿sí? Ahí.